Amigos de High Sports, estamos con Cíclido, que tuvo mano a mano muy fuerte con Dick Angelo. Cíclido, ¿qué nos puedes comentar acerca de tu victoria? Pues muy agradecido por el público que me estuvo apoyando en toda la lucha. En serio, muy agradecido. Dick Angelo, honestamente, un rival muy duro, muy duro. Tengo que reconocerlo. El chavo trae mucha escuela, trae mucha lucha. Viene luchando desde Japón, luchando por toda la República. Obviamente, viene a darse con todo. Estuvo muy bueno y obviamente la rivalidad va a seguir. Esto no va a acabar aquí. Sí, Cíclido, ¿qué viene para ti? ¿Viene a estar por algún campeonato, por alguna máscara? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, según la promotora MX Lucha, viene una lucha en campeonato en la casa de Dick Angelo, en la arena allá en DF. ¿Tus redes sociales, Cíclido, para toda la gente que te quiera seguir en el Facebook, en el Instagram? Claro que sí, lo pueden encontrar como Cíclido Luchador. Ok, en Facebook... En Instagram también estoy como Cíclido Luchador. Ok, perfecto. Un saludo para la comunidad de High Sport, Cíclido. Un saludo para la comunidad de High Sport. Gracias. Gracias.